Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Raúl Zambrano y paso por aquí para compartir con ustedes algunas impresiones de lo que dejó la participación de la selección venezolana de baloncesto en el torneo preolímpico hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La selección que dirige Fernando Duró jugó en Caunas, Lituania, junto a otras cinco selecciones la posibilidad de disputarse un cupo para los Juegos Olímpicos. Venezuela cayó en semifinales frente a Eslovenia, la selección del NBA Luka Doncic en fase de grupos había perdido contra los locales Lituania y también había ganado con mucha convicción al combinado asiático de Corea del Sur. Pero no paso por aquí para hacer una valoración deportiva de los jugadores que destacaron o criticar a aquellos que de pronto no rindieron lo esperado en el tabloncillo. Quiero dejar algunas consideraciones más bien más profundas, un poco más allá. De los últimos 20 años, y hablo de los 20 años que han pasado porque son los que llevo viviendo deportivamente de todas las selecciones de Venezuela y la de baloncesto es sin duda alguna la que mayores alegrías nos ha traído a nosotros los venezolanos y pues merece estar en un lugar privilegiado por encima del resto porque, o mejor dicho, mediáticamente se le debe dar ese reconocimiento a esta selección, a esta generación que tiene más de una década haciendo cosas importantes, se va renovando en su plantel, algunos nombres cambian, pero se mantiene la base y la filosofía de competir, luchar con buen trabajo. Sin embargo, quiero resaltar dos cosas que creo que hay que mejorar. Primero, en la Federación Venezolana de Baloncesto. Hay que reconocer que la directiva de la Federación Venezolana de Baloncesto ha hecho un buen trabajo, sobre todo esta última, han intentado atacar algunos flecos que se tenía en el sistema de baloncesto venezolano y hay que aplaudirlo. Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer, porque todavía siento que el venezolano no valora la selección venezolana de baloncesto como se debería. Es difícil que en Venezuela se vea la selección de baloncesto como la que en su momento, o lo que despertó en su momento la selección nacional de fútbol. Bueno, porque son deportes diferentes, de pronto a la gente le gusta más el fútbol que el baloncesto. Sin embargo, creo que se debe trabajar más en el mercadeo, en el marketing, de cómo vender la selección nacional de Venezuela, porque se puede apegar la directiva a todos los logros que ha hecho la selección de Venezuela para armar un plan estratégico y publicitario importante en el que los venezolanos empiecen a tener más empatía por la selección de las alturas, la selección de baloncesto. Yo sueño con ver a esos mismos venezolanos que celebran un gol de Salomón Rondón celebrar con efusividad también una canasta de Michael Carrera. Celebrar, esos que celebran una tapada, una atajada de Wilker Fariñez, celebrar también, ¿por qué no?, con la misma intensidad, un tapón de Miguel Ruiz, o una asistencia del Superratón Vargas, o a una asistencia de Soteldo. Se puede lograr. Es trabajo, sí, tiene trabajo, pero creo que se puede lograr. Así como surgió el boom vino tinto en la época de Richard Pais, también puede existir el boom vino tinto en el baloncesto, porque acá, antes de la era Richard Pais, no todo el mundo estaba pendiente de la selección de fútbol, y los que vivieron esa época lo saben. Es verdad que de pronto habrán venezolanos que ni siquiera se han enterado que existe una selección de baloncesto, porque no todos tienen la simpatía del deporte, pero se debe trabajar en ese sentido. Y también otro mensaje a los colegas que cubren la fuente del baloncesto día a día. Primero felicitarlos porque han hecho un trabajo excelente, pero hay que dejar también de lado esos mensajes que de pronto llaman a la división, a las divisiones. De no se suban a este bus durante estos días porque juega la selección de baloncesto, o no sé, o sea, mensajes que más bien, en vez de unir, creo que crean algún tipo de rechazo por parte de la gente que, por ejemplo, le gusta el béisbol y le gusta el fútbol, y quiere ver a su selección de baloncesto también. Entonces, yo creo que se debe más que nunca tomar el eslogan de la selección de baloncesto, que es Juntos Somos Más, para propagar la empatía, propagar el sentimiento que genera la selección nacional de baloncesto. Lo que genera es mí, hablo por mí, pero eso también puede llegar a muchas más personas. Y con el único objetivo, el único fin de que la selección venezolana de baloncesto sea ubicada en el sitio al que merece. Para mí, en el número uno de todas las selecciones de deportes en conjunto del país. Porque, repito, es la que más alegría nos ha dado y no creo que haya algún periodista o venezolano que cubra la fuente deportiva que desconozca esto o que no le dé el valor que merece la selección venezolana de baloncesto. Así no esté dentro del baloncesto. Sabe que este grupo y otros que han pasado también han luchado para que Venezuela tenga resultados exitosos. Les saluda Raúl Zambrano. Gracias por llegar al final de este IGTV.